Hola gente de Youtube, a petición de un usuario hoy haré un documental de un canal de televisión, me refiero a Discovery Kids desde sus inicios hasta lo que es ahora, bueno, empezaré ahora. Discovery Kids Channel, llamado simplemente Discovery Kids, es un canal estadounidense de televisión por cable, lanzado el 1 de noviembre de 1996, propiedad de Discovery Communications Incorporated y con programación enfocada a temas educativos para niños. Discovery Kids nace como una iniciativa de Discovery Communications Incorporated por ejercer un contenido educativo dirigido principalmente al público infantil en edades entre 3 y 12 años. Los primeros proyectos anteriores a la consolidación del canal se efectuaron en el canal Discovery Channel, el cual es el principal y más reconocido filial de la empresa. En Latinoamérica Discovery Kids se transmitió por primera vez el 1 de noviembre de 1996. Originalmente su programación se dedicaba al público ideal para niños. La baja sintonía en la programación causada por la dura competencia ante canales como, Nickelodeon, Cartoon Network y Disney Channel, hicieron que en el año 2002 el canal adoptara una nueva estrategia en la que los programas preescolares se transmitieran entre semana todo el día empezando la mañana del lunes y finalizando las noches del viernes y los programas no preescolares se emitieran los fines de semana. Con esta estrategia los ratings de Discovery Kids subieron significativamente. Discovery Kids actualmente transmite series como, Plaza Sésamo y sus amigos, Thomas y sus amigos, Barney y sus amigos que antes cuando era chico lo adoraba, pero ahora me dan miedo GG, Kyle Joe, Backyardigans, Pocoyo, High Five, entre otras. Bueno, no les puedo dar mi opinión sobre este canal, porque no lo vi cuando era chico, porque preferí más a Playhouse Disney XD. Pero bueno aquí termino el vídeo, espero que les haya gustado, y para el próximo vídeo les traeré el documental de Fox Kids de una vez por todas, y también me gustaría hablar de Boomerang, ya que con el buen cambio que tuvo me gustaría hacerle una crítica, bueno aquí terminó el vídeo, como ya saben si les gustó manito arriba, comenten, y también si quieren denme ideas para nuevos vídeos, bueno amigos chau y hasta el próximo vídeo.